Hermanos, como decíamos hace ocho días, vamos a comenzar hoy un nuevo estudio, si el Señor lo permite. El estudio se va a llamar La Apostasía y los Falsos Vientos de Doctrina Actuales. Orando hay varias cosas que siempre hemos querido compartir. Hay una serie que yo sé que el Señor, bueno, tal vez en algún momento nos la va a permitir compartir, que es la de sectas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sectas, estamos hablando de aquellas religiones totalmente contrarias al cristianismo. Estamos hablando del Islam, el catolicismo romano, el adventismo, los testigos de Jehová, los unitarios, todo aquello que es falso totalmente, que no tiene nada en común con el cristianismo. Pero esta serie es diferente, hermano, porque esta serie, como el mismo nombre lo dice Apostasía, quiere decir de aquel cristianismo que dice ser trinitario, que dice creer en Jesucristo, que dice creer en la inspiración de las escrituras, pero que se ha dejado mover, apartar del camino por ciertos vientos de doctrina que han surgido en estos tiempos. Entonces, vamos a hablar específicamente de aquellos vientos de doctrina que han surgido en nuestros tiempos, que han apartado al pueblo de Dios de la senda antigua, que han apartado al pueblo de Dios del camino que Dios trazó por las escrituras. Amén. Entonces, por eso decimos Apostasía. Vamos a leer un pasaje en 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Hoy vamos apenas a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Confiando en el Señor, pues el Señor nos irá dirigiendo día a día en los temas que hemos de tratar. Hay cosas que ya la hemos hablado, hablando de muchas cosas, pero yo quiero entrar específicamente en cada asunto y, bueno, tratarlo en la medida que el Señor nos vaya guiando. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Entonces, dice Pablo, dice, hablándole a los Corintios, dice, pero temo, y esa palabra en el griego es foveo, que significa atemorizarse o estar alarmado o estar asombrado. Dice, pero temo, estoy asombrado, estoy alarmado, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo veía una alarma en la iglesia de Corintios, que los hermanos de alguna manera fueran llevados por Satanás en su astucia y fueran engañados y ellos perdieran esa fidelidad que tenían en un comienzo a Cristo. Pablo veía ese temor, Pablo tenía esa alarma en su corazón de que eso pasará en esta iglesia. Cuando nosotros miramos nuestros tiempos, esto ya no es simplemente un temor ni una alarma, porque una cosa es cuando tú ves el ladrón de lejos, tú te asustas, te alarmas. Eso es lo que Pablo veía, veía que de alguna manera Satanás podía llegar a la iglesia y engañarla. Pero en nuestros tiempos no vemos el ladrón de lejos, en nuestros tiempos vemos que el ladrón se ha metido a la casa. En nuestros tiempos vemos que el ladrón ha usurpado, ha engañado, ha mentido y ha distorsionado terriblemente lo que era la iglesia. Entonces ya no es una alarma de algo que viene, sino en nuestros tiempos es una alarma de algo que está sucediendo, que es visible, que es palpable, que es angustiante, que es decepcionante, que cada vez que nos acercamos a examinar mucho de lo que hoy se llama cristianismo, has caído en gran ruina. Muchas de las personas por las que murió Cristo, que han sido salvas por la sangre de Cristo, hoy están siendo verdaderamente engañadas. Tal vez no exista una generación de cristianos más engañados, más extraviados y más ajenos a la verdad que la nuestra. Tenemos multitudes de congregaciones, movimientos misioneros, doctrinas, ministerios que han sido totalmente corrompidos. La iglesia en nuestros días se está degradando en doctrinas que sutilmente Satanás ha introducido con el fin de destruir el testimonio de Dios aquí en la tierra. Ve los que han quitado la visión del pueblo de Dios, asuntos que han apartado los pies del camino de Dios del pueblo. Hermanos, nosotros somos llamados alzar la voz. Nosotros hemos sido involucrados, voluntaria o involuntariamente, en una guerra que atañe la verdad y el error. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es alzar nuestra voz como trompeta para hacer sonar la alarma en medio del pueblo de Dios. Nosotros debemos coger nuestra espada, alzar nuestro escudo y prepararnos para la batalla que está viviendo la iglesia en nuestro tiempo. Cristo no solo debe ser predicado, también hoy en día Cristo debe ser defendido, hermanos. La iglesia debe ser confrontada, exhortada para volver a la sinceridad de la fidelidad de Cristo. Los profetas de Balaal hoy en día deben ser avergonzados y expuestos delante del pueblo de Dios y el pueblo debe ser llamado a seguir a Dios si verdaderamente cree en él o que siga a Balaal si ese es su Dios. Hermano, muchos deben ser alertados, apercibidos, despertados, debemos cortar las cadenas del engaño que existe en el medio del pueblo de Dios. Amén. Y esa es nuestra carga y qué mejor instrumento, qué mejor trompeta que la misma palabra de Dios. Entonces vamos a usar la palabra de Dios para hacer sonar la alarma en la casa de Dios, para que muchas de esas falsas doctrinas, muchos de esos vientos que son tan comunes en medio del cristianismo, sean expuestos a la luz de la verdad. Mira lo que dice Hebreos 4, verso 12. El autor de Hebreos nos da la palabra como el mejor instrumento, como el instrumento más eficaz, más vivo, más veraz para estas obras. Mira lo que dice Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Deseamos que el filo de la palabra de Dios pueda cortar, pueda desenmascarar, pueda exponer a la luz, pueda sacar delante de nuestros ojos las grandes mentiras de Satanás con las que él ha engañado al pueblo de Dios. Toda falsificación diabólica porque tenemos un cristianismo, si hay un cristianismo verdadero detrás de todo eso, pero tenemos un cristianismo falsificado. Tenemos un cristianismo lleno de mentiras, hermano. Tenemos un cristianismo que es una imitación muchas veces barata y corrupta de lo verdadero. Y eso, la palabra no deja nada, no deja las cosas por encima, sino penetra hasta lo profundo y nos muestra que es de Dios y que no es de Dios. Vamos a usar una figura del Antiguo Testamento, vamos a ir a Levítico 14, hermano. Una figura bien interesante que Dios nos dejó en las Escrituras. Ahí en el capítulo 13 tú encuentras lo que se llamó la ley de la lepra. La lepra en las Escrituras es sinónimo o figura de pecado, figura de corrupción, figura de perversión. La lepra la encontramos en varios aspectos. Yo para no hacerlo tan largo simplemente quise usar la figura de la lepra y la casa, porque estamos hablando de la casa de Dios y cosas que están introducidas en medio del pueblo de Dios. Claro, con lo que vamos a leer, vamos a darnos cuenta que muchas de esas cosas fueron introducidas por personas que ni siquiera eran creyentes, pero están en medio de la casa de Dios y han influenciado a muchos en la casa de Dios. Pablo en Efesios habla de que los niños fluctuantes se dejan llevar por todo viento de doctrina. O sea, son cristianos, son hijos de Dios, pero en su falta de madurez, en su falta de discernimiento, en su falta de un sentido espiritual claro, cuando viene un viento, él se deja llevar. Entonces, acá la figura no es del viento arrastrando algo, sino acá la figura que vamos a estudiar es la lepra corrompiendo la casa. Y vamos a ver este principio que nos va a servir para tratar con las cosas que vamos a comenzar a estudiar. Como les digo, hoy solo es la introducción, pero vamos a ver este principio. ¿Cuál es el principio? Cuando había lepra en una casa, los dueños de la casa debían traer al sacerdote a la casa. Y el sacerdote debía examinar la casa y ver si en la casa había lepra. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer con nuestra serie. Nosotros no queremos sacar juicios a primera, sino vamos a volver al sacerdote, a Cristo mismo y a la palabra de Cristo misma para examinar la casa de Dios y examinar si las cosas que hoy en día se han vuelto tan comunes, las manchas que hoy en día están corrompiendo la casa de Dios, son lepra inmunda o que son. ¿Y qué deberíamos hacer con ese tipo de cosas tan comunes en nuestra época? Por eso vamos a usar la figura hoy del sacerdote y la lepra en la casa. Levítico 14, vamos a leer desde el 33 donde comienza el asunto de la lepra en la casa. En este caso era la casa de un judío cuando llegara a la tierra de Canaán. Pero ahora vamos a hablar de la lepra, vamos a ver esto figura en la casa del mismo Señor Jesús. Levítico 14, verso 33, dice Habló también Jehová Moisés y Aarón diciendo ¿Por qué también? Porque venía hablando de la lepra en otros aspectos, aspectos personales, aspectos de ropas, la lepra en la barba, la lepra en el cabello. Porque hay muchos tipos de cosas que contaminan la vida, los pecados personales, el pecado ministerial, lo que nos ponemos, las cosas del mundo. Sí, son muchos asuntos, pero nosotros no vamos a tratar eso, nosotros vamos a tratar la lepra en la casa. Amén. Los asuntos que han manchado, los asuntos que son mancha en la casa de Dios. Y dice Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa, y dará aviso al sacerdote diciendo Algo como plaga ha aparecido en mi casa. O sea que mira que el israelita en la casa y comienza a mirar y ve algo extraño. Él todavía no sabe discernir si eso es verdadero o es falso. Si es plaga, si es lepra o no es. Y a veces, muchas veces pasa eso. Dios comienza a inquietarnos, porque hermanos, lo más terrible del cristianismo, por lo menos en Latinoamérica, es que en su esencia creció corrompido. No es el cristianismo primitivo de la iglesia, porque el cristianismo cuando surge, surge de una manera muy pura. No es el cristianismo de la reforma que comenzó a purificarse y a trabajar en pro de la verdad. No es el cristianismo de esos misioneros que entregaban su vida por Cristo y llevaban un evangelio puro. No, en Sudamérica, su mayoría como vino de Estados Unidos, muchos de esos predicadores y esos misioneros que trajeron el evangelio y muchos movimientos a Latinoamérica, vinieron con un evangelio ya corrompido. El evangelio ha crecido en nuestro país, ha crecido en nuestro continente de una manera corrompida. Entonces, cuando yo me convertí, muchas veces en la casa donde yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí, muchas de esas cosas corrompidas eran normales. ¿Sí? Entonces, eso es terrible, porque no es un asunto de que venimos de una normalidad a caer en algo que es extraño, sino el asunto es que muchos de nosotros conocimos al Señor en lugares donde cosas extrañas eran normales. Es más, muchas de las cosas que nosotros vamos a denunciar, muchas de las cosas que vamos a hablar, eran cosas que tal vez en las que nosotros estábamos y participábamos de una manera activa o pasiva. ¿Sí me hago entender? A veces involucrados trabajando o a veces no estábamos trabajando, pero estaba ahí al lado mío. ¿Sí? Y yo participaba, y eso era común muchas veces para mí. Pero hubo un momento que comenzamos a notar que ciertas manchas eran extrañas. Y comenzamos a examinarlo. Y comenzó Dios a despertarnos por su palabra y comenzamos a ver cosas que eran raras. ¿Sí? Como si la casa estuviera con la luz apagada, pero en la medida que se fue prendiendo la luz, comenzamos a ver, oye, pero esto no estaba tan raro, ese color. ¿Qué está pasando? Y comenzamos a preguntarnos. Y mira lo que sigue diciendo. Ahí en el 36. Vendrá aquel de quien fuere a la casa y dará aviso al sacerdote. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo el sumo sacerdote es Jesucristo. Y yo digo, Señor, esto está como extraño. Pero hermano, nosotros debemos saber que nosotros tenemos uno que no duerme y que vigila y que escucha y que responde y que habla. Eso es lo que estamos haciendo los domingos. Cuando estudiamos el mensaje de las siete iglesias, estamos viendo a uno que no duerme, a uno que vigila y que camina entre las iglesias y dice, yo conozco. Nosotros a veces no conocemos, hermano, pero el Señor sí conoce todas las situaciones de su iglesia. Él, como hemos estudiado, Él conoce el nicolaísmo, Él conoce las falsas doctrinas, Él conoce la idolatría, Él conoce la doctrina de Balaam, Él conoce todas las situaciones de la iglesia. Yo a veces no conozco. En estos días una hermana me escribía, yo les contaba a algunos el testimonio, una mujer que creció en el adventismo del séptimo día y llegó un momento que comenzó a sentirse incómoda y cuenta ella en el correo que dijo, Señor, esto está como extraño. Yo no le voy a preguntar a fulanito, ni a futlanito, ni a fulanito, sino yo quiero que tú me hables si yo estoy caminando en la verdad o en el error, Señor. Me voy a apartar y voy a orar, yo quiero que tú me hables, tu palabra, tu espíritu, tú me puedes mostrar. Con el tiempo, ella misma me dice, hermano, y ya me di cuenta y ya no soy de la iglesia adventista, ahora soy cristiana. O sea, el mismo Señor le habló y comenzó a mostrarle muchas de las cosas, porque eso sí no es, ni siquiera eso es apostasía, hermano, eso sí es una secta. Entonces, hermano, cuando comenzamos a ver estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volvernos a la palabra y vamos a examinarla juntos en la palabra. Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a ir al sacerdote que él conoce todas las cosas para que él nos muestre. Amén. Porque también puede ser, y ahí te lo vamos a ver, que la mancha no sea lepra. Que a veces, porque eso es una de las cosas tremendas, cuando tú comienzas a estudiar libros, muchos libros que se han escrito sobre sectas y falsas doctrinas, a veces se incluyen movimientos que no eran sectas, hermano. Movimientos genuinos del Espíritu Santo y muchos hermanos lo incluyen entre sectas. ¿Por qué? Porque nunca entraron a examinarlo si era una secta o no era secta. Entonces, hay cosas que sí es lepra y hay cosas que no. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a ir al Señor y vamos a probarlo. Porque tal vez usted llegue y vea esto como raro y cuando comience a examinarlo, no es lepra, sino es lo que el Señor quiere. O tal vez usted está en algo que a usted le parece bien, pero cuando lo examina por la palabra, es pura lepra. Entonces, todo debe ser examinado. Hermano, todo, todo movimiento, toda iglesia, todo ministerio, todo lo que surge en nuestra época, tiene o puede ser examinado y escudriñado por las Escrituras. No hay nada, como hemos dicho, no hay nada infalible. ¿Sí? La Biblia nos muestra que nosotros nos podemos descarrear en cualquier momento. Entonces, todo es escudriñable. El Señor mismo nos aclarará si es de Él o si no es de Él. Pero hay que invocar, hay que traer al sacerdote, hermano. Hay que volver a las Escrituras. Hay que pedirle al Señor que nos muestre. Sí, no hay nada falible, no hay nada que digamos que tú tengas que seguir a ciegas, hermano. Hoy en día, ninguna iglesia tú la puedes seguir a ciegas, ningún pastor, ninguna ley, nada. Todo tienes que examinarlo a la luz de la palabra. Es más, el Señor nos llama constantemente a examinarlo todo. ¿Sí? Y dice, y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Él no está seguro, pero para eso trae al sacerdote. A veces nosotros no estamos seguros, pero para eso tenemos un sumo sacerdote. Amén. Entonces, el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla. Entonces, lo primero, muchas veces para poder examinar algo hay que estar fuera del lugar, hermano. ¿Sí me hago entender? Porque cuando uno está dentro, a veces, de ciertos movimientos, así uno no está trabajando de manera activa como estábamos diciendo, mucho de lo que es falso, si es falso, me va a contaminar. Entonces, el sacerdote lo primero que sacaba, mandaba era sacar todas las cosas de la casa y claro, eso le va a permitir tener una perspectiva completa del lugar para poderlo examinar. ¿Sí? Y mire lo que dice el 37. Y examinará la plaga. Oye, hermano, yo he escuchado que en tal lugar están enseñando tales cosas. Está viendo ciertas manifestaciones. En los cultos está pasando ciertas cosas y muchos de ellos están gritando allá adentro avivamiento, avivamiento. ¿Será que es avivamiento? Vamos a examinarlo. ¿Qué dice la palabra acerca de ciertas manifestaciones? ¿Qué dice la palabra acerca de ciertas doctrinas? ¿Qué dice la palabra acerca de esto que está pasando? Vamos a examinarlo. ¿Sí, hermano? Porque con lo que vamos a entrar a estudiar nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que son de Dios por la misma palabra. Pero también hay muchas cosas que son falsas. Entonces vamos a examinarlas. Y mira lo que dice. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, entonces el sacerdote el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días. Entonces cuando el sacerdote comienza a examinar si ve en la casa ciertas manchas, mira los colores que dice verdoso, rojizo y que son profundas, lo primero que debe hacer el sacerdote es que salir de la casa porque nosotros muchas veces queremos arreglar la casa adentro, pero si yo me quedo adentro de la casa la lepra es contagiosa. Si hay el riesgo de que yo me con, entonces yo me debo salir y debo examinar. Esa frase manchas es una frase que tú encuentras en el Nuevo Testamento. Vamos a leer dos pasajes donde se encuentra y vamos a ver a qué se está refiriendo. El primer pasaje es en segunda de Pedro 2 verso 13 que la segunda de Pedro así como la epístola de Judas y algunas partes de las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito tienen como carga espiritual denunciar la apostasía a los falsos profetas y ciertas cosas que estaban sucediendo en el tiempo de la iglesia primitiva ya que iban que eran peligros que veían los apóstoles. Hermanos, tú notas que hay ciertos libros que tienen cierto énfasis. Esta carta de la segunda de Pedro tiene el énfasis de denunciar los falsos profetas, los falsos ministros porque muchas veces por lo que vamos a leer ahorita en estos pasajes las manchas nos hablan de personas, personas que enseñan ciertas cosas, que practican ciertas cosas y que están corrompiendo a otras. Entonces, eso es lo que pasa. Muchas vientos de doctrinas claramente son espíritus de errores que Satanás ha enviado para destruir la casa de Dios pero esos espíritus no llegan al aire. Esos espíritus toman personas, esos espíritus guían personas, esos espíritus introducen personas en medio de la casa de Dios. Cuando lo estemos estudiando, si el Señor nos lo permite, tú te vas a dar cuenta que muchas doctrinas y muchos vientos, tú los puedes remontar a ciertas personas, a cierta época y de cierto contexto. Hay personas que estaban en la metafísica, en el gnosticismo, en el ocultismo y tuvieron una aparente conversión a Cristo pero en vez de venir a recibir lo de Cristo trajeron la metafísica, trajeron el ocultismo y trajeron ciertas prácticas que en nuestros días son comunes pero no se le llama así ni metafísica ni gnosticismo, se le llama de otra manera usted se va a sorprender como se le llama hoy en día pero eso surgió con personas entonces las manchas muchas veces en la casa de Dios porque ustedes saben lo hemos dicho la casa de Dios no es un edificio sino la casa de Dios somos personas muchas veces Satanás usa y engaña personas las introduce en la casa de Dios y esas personas sutilmente introducen ciertas doctrinas por eso no se escandalice si en algún momento comenzamos a nombrar personas porque muchas de las manchas en la casa de Dios han surgido con nombre propio movimientos énfasis es lo que dice segunda de Pedro hablando de los falsos en el verso 13 recibiendo el galardón de su injusticia hablando de cierto tipo de personas que estaban en medio de los hermanos ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día ya comienza a mostrarnos el color verdoso el color verdoso de un cristianismo apóstata es un cristianismo que se goza en los deleites diarios es un cristianismo que vive para las cosas temporales que hace énfasis en las cosas terrenales mira estos son este tipo de personas son inmundicias y manchas si es el lenguaje que está usando Levítico quienes aún mientras comen con vosotros o sea ese tipo de lepra el autor Pedro nos dice que pueden ser personas que están entre nosotros claro cuando hablamos de apostasía no estamos hablando que todos los que están en estos movimientos son falsos hermanos pero si decimos que muchos son niños y se han dejado llevar por personas que si son falsas si me hago entender y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores o la palabra que podrías traducir se divierten se gozan en sus o aún dice como irse de juerga o sea como que andan en sus errores pero eso para ellos es causa alegría y es muy notable cuando lo entremos a estudiar muchos de estos falsos ministros muchos tienen la característica de que son burlones si está visto uno que son burladores que se gozan que son como irónicos como 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 al que lo contradice se le burla ese como que se ríen de lo que enseñan ese ese espíritu como como el este payaso hay un payaso que tiene como eso que es como burlón el joker si lo ha visto ese como ese espíritu de burla en medio del predicador que se está en el error se goza del error y en medio de su predicación alardea del error mira lo que dice en el 14 y mira que la lepra es profunda tienen los ojos llenos de adulterio o sea no es sólo ciertas conductas no es sólo ciertas doctrinas sino que muchas veces está relacionado con conductas pecaminosas si no se sacian de pecar y mira eso es lo que dice ahorita más más adelante el levítico que la lepra es pequeña pero si es lepra inmunda tiende a extenderse si tiende a crecer y eso es lo que dice acá seducen a las almas inconstantes o sea que la lepra tiene la facilidad de extenderse con los que son inconstantes que tremendo ¿no hermano? porque uno podría notar que la mayoría del cristianismo engañado ha sido por falta de responsabilidad personal porque acaso no todos tenemos la biblia acaso no todos tenemos el no test acaso no todos podemos estudiar y examinarlo todo pero la falta de constancia la falta de consagración la falta de lectura de la biblia la falta de discernimiento de madurez nos hace presa fáciles del error si ese hermanito a veces que viene a veces no viene a veces viene a veces no viene a veces viene acá a veces va a otro lado cuando tú lo comienzas a ver sin darse cuenta está engañado yo me acuerdo de hablar estos días con Diana de una persona que le decía oye increíble este hermano que ha escuchado tanto palabra y llegar a decirnos de un lugar donde tú notas que su enseñanza es pero pero es puria llegar a decir que ha escuchado muy buenos mensajes allá cuando una persona es inconstante sin compromiso es una presa fácil del error el señor nos guarde tienen el corazón habituado a la codicia y ese es uno de los grandes males el amor al dinero ha hecho que muchos se aparten de la fidelidad a Cristo muchos comienzan en el ministerio como el señor Jesús hermano el señor no había comenzado a predicar y se le apareció el diablo diciéndole mira todo esto te daría hermano muchos hermanos comienzan en el ministerio y viene la oferta de Satanás a ofrecerles dinero a ofrecerles fama a ofrecerles riqueza y ni habiendo comenzado ya comienzan torcidos cuando tú lo notas generalmente la mayoría de lugares donde hay apostasía donde hay falsos vientos de doctrina hay bastantes riquezas es un misterio un misterio extraño pero así es grandes lugares pastores con grandes sumas de dinero con grandes casas viajando en aviones privados si o sea tú notas que la apostasía está acompañada mucho del dinero porque esa es como la la trampita que pone Satanás para desviarnos cuando lo comencemos a ver yo no he visto una apóstata quebrada hermano verdad hermano tú eres la lista de los pastores más ricos a nivel mundial y de esos no se saca ninguno que predique sana doctrina hermano ninguno generalmente Satanás usa eso no y mira esta frase hermano y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta mira hoy el cristianismo en muchas partes es tan podrido hermano que hasta el incrédulo se da cuenta que eso no lo harían los seguidores de Jesucristo hasta los burros hermano se dan cuenta que los profetas están siguiendo un camino extraviado y muchos cristianos no lo saben a veces tú hablas con personas que ni son creyentes hermano y tienen más discernimiento que personas que van a la iglesia hace 15 años ¿no lo han notado? y dice el 17 estos son fuentes pero sin agua o sea no hay vida y nubes empujadas por la tormenta o sea son personas que se dejan llevar fácilmente y usted sabe que detrás de la tormenta que viene en contra de la casa hay un espíritu de engaño ¿no? Satanás para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre esto nos habla que eran ni siquiera eran creyentes hermano y hoy en día el cristianismo está lleno mucho de líderes que ni siquiera son personas nacidas de nuevo hermano si yo le contara con nombres personas que tú lees la historia participantes de la masonería de elitismo de ocultismo hermano que han sido comisionadas por estas sectas ocultas a infiltrarse en el pueblo cristiano como predicadores y son predicadores famosos tú examinas hasta los templos que construyen hermano con puros símbolos mazónicos con símbolos satanistas hermano muchos en Estados Unidos se ve mucho mucho el pastor que pasa con un atuendo de reverendo y todos los atuendos tienen un significado ocultista hermano pero así cosas que tú dices wow muchos ni siquiera son salvos hermano y dice pues hablando palabras infladas y vanas esos son los vientos de doctrina que vamos a estudiar seducen con concupiscencias de la carne o sea porque a la gente le gusta que le ofrezan cosas que a la carne le interesa tú quieres ser un campeón tú debes prosperar tú debes tener el mejor carro tú debes tener la mejor esposa y te comienzan a inflar con cosas que son de la que pura carne entonces el cristiano ya no sigue al señor sino comienza a seguir los deseos de su corazón y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error o sea personas que verdaderamente se habían conocido al señor les prometen libertad hasta hoy día es libertad financiera libertad no sé qué y libertad y este es el año de la libertad y sin darse cuenta los están esclavizando y los están engañando y los están apartando del camino qué cosa terrible no porque el que es vencido perdón y ellos y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero hay personas que queriendo caen en cosas que la llevan a cosas peores porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el sieno entonces este tipo de personas que manchan que contaminan que destruyen son de las cosas que en el antiguo testamento el sacerdote había en la casa esas son las manchas de lepra si entonces el sacerdote debe comenzar a mirar cuando hay eso en la casa y eso es lo que nosotros vamos a hacer hermano vamos a examinar cuando esas cosas y de qué manera con qué nombres con qué movimientos con qué énfasis han comenzado a surgir en la casa de Dios dice ahí volvamos a Levítico 14 ese pasaje siempre es bueno tenerlo porque siempre vamos a estar volviendo a él y el señor dice ahorita lo vamos a leer que él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugar una iglesia que no tenga qué lepra hermanos que no tenga falsos pastores que no tenga falsos ministros que no tenga doctrinas falsas inmundicias hermano dice Levítico 14 38 el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella qué cosa tremenda esa frase hermano esa frase usted no le recuerda una frase de Apocalipsis el señor está a la puerta o sea él todavía la considera su casa él no se va porque el señor ama su casa hermano el señor ama su iglesia ama sus hijos y él sale pero no se va gracias al señor se queda en la puerta y dice Apocalipsis que él golpea y llama a ver si alguno oye su voz porque creen que el señor no está dentro de la iglesia en la odisea porque la iglesia en la odisea se ha corrompido hermano y está tan corrompida que el sacerdote no puede estar adentro tiene que salir entonces Cristo muchas veces está fuera de mucho de lo que nosotros llamamos cristianismo porque es un cristianismo lleno de lepra pero mira lo precioso él está afuera pero él llama eso es precioso no le parece porque muchas veces nosotros diríamos de una vez acabaríamos con eso si nosotros fuéramos bueno renunciaríamos a eso pero el señor es perseverante y él aún ama a su pueblo pero mira lo que pasa él se hace a la puerta y dice el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días de que nos habla esos siete días hay una experiencia de Moisés con Arón y María que nos habla un poco de esos siete días vamos a leerla ahí en números números 12 verso 9 la experiencia de los siete días cuando hay lepra entonces yo me reúno en un lugar yo estoy caminando con el señor en un lugar comienzo a ver las manchas llamo al sacerdote el sacerdote comienza a mostrarme que hay lepra que debe hacer un hermano mira la situación porque a veces nosotros somos muy ligero con los asuntos que eso nos habla esta experiencia números 12 verso 9 dice es aquella situación cuando Arón y María murmuran contra Moisés si conocen la historia entonces el señor los trae a los tres y dice que cuando ellos estaban hablando ahí en el 9 dice entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue o sea otra vez el señor sale porque es que hermano hay cosas de verdad hermano que hay cosas que apartan la presencia del señor del medio del pueblo de Dios él es omnisciente o sea él en su esencia está en todo lugar todo lo ve todo lo oye todo lo escudriña pero hay una cosa que se llama su manifestación él está en todo lugar pero hay lugares donde él no aprueba y no se manifiesta no está su vida no está su amor no está su gloria no está su palabra no está su presencia o sea él no está él se aleja de ese lugar si cosas como que uno y eso uno lo va a notar mucho en las cosas que vemos hay cosas como el orgullo hermano que son tan abominables a la presencia del señor que el señor dice que el abominable él no lo tiene cerquita hermano el orgulloso él lo echa fuera y uno se da cuenta como en el caso digamos de Saúl que Saúl el señor le dijo el reino ha sido quitado de ti o sea mi presencia Saúl ya no estará más en tu reino pero Saúl seguió reinando durante 40 años hermano cuántas iglesias cuántos pastores cuántos ministerios trabajando sin la presencia de Dios sin el amor de Dios sin la palabra de Dios sin la manifestación genuina del Espíritu Santo cuántos Saúles hermano reinando hoy en día sin que Dios esté involucrado ahí puede haber hermano puede haber un gran lugar gran música un gran púlpito un predicador bien bonito con corbata y Dios no está ahí y el lugar puede ir creciendo y creciendo porque el hecho de que las cosas crezcan no quiere decir que sea de Dios la lepra también crecía hermano cosas que uno dice hermano hoy en día el Islam es la religión mundial más grande con más convertidos al año y es una religión que tú la examinas y en su esencia es diabólica y crece y crece y crece y crece y no saben cómo detenerla porque a veces que las cosas crezcan no quiere decir que estén bien entonces sigamos leyendo para verlo de los siete días el cerrar la casa por siete días y la nube se apartó del tabernáculo o sea la presencia de Dios no estaba en el tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve cuando tú comienzas y María representa María Arónimo y se representan como aquel grupo de hermanos que presiden que trabajan que sirve que son preeminentes cuando tú comienzas a ver el pecado en los que no debería haber pecado hermano si eso es un asunto hermano cuando se ve el adulterio en el predicador es un asunto terrible hermano porque es el que representa cuando se ve el odio la carne en el que preside hermano eso es un asunto terrible ayer vi una noticia que un pastor mató a una pastora porque se le llevó las ovejas de la congregación hermano o sea tú puedes creer al punto hermano cuando tú ves esa lepra ese pecado tan visible lo que tú notas es que la caja está terriblemente destruida nosotros nos hemos llamado a ser como Cristo amar a ser pacientes a ser bondadosos a ser misericordiosos a ser como Cristo cuando tú ves la lepra es un asunto terrible entonces mira lo que pasó con María y aquí que María estaba leprosa como la nieve porque la lepra blanca mostraba que era una lepra inmunda tú lo miras en el Levítico 13 y miró a Arona María y aquí estaba que estaba leprosa y dijo Arona Moisés ay señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir de su vientre tiene ya medio consumida su carne entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios y de esto nos habla los siete días Moisés mira como decía que la sanes ahora nosotros nosotros a veces creemos que ciertos asuntos hermano cambian de la noche a la mañana así como ya señor estos hermanos están en una falsa doctrina estos hermanos están pero ya se volvieron a ti señor ya sánalos ahora úsalos ahora restáuralos ahora y a veces Dios no hace eso tan fácilmente hermanos el Dios que nosotros vemos en las escrituras es un Dios que trabaja progresivamente y los siete días como mira lo vamos a leer aquí dice respondió Jehová a Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días o sea que para que haya un proceso de sanación verdadero debe haber humillación arrepentimiento confesión si hermano yo yo llevo tantos años reuniéndome hermano y me di cuenta que donde me estaba reuniendo estaban predicando pura basura hermano que vergüenza con el señor yo como fui a participar en eso yo como fui a ofrendar en eso yo como fui a trabajar y a cooperar en eso hermano porque era tan ciego señor perdóname señor límpiame de todas mis lepras de todo lo que yo traiga contaminado señor quita todo aquella aquello que yo haya manchado en mis cuerpos en mis vestiduras de eso que no es tuyo señor cuantas veces yo debía haber hablado yo haber dicho y participé de ciertas cosas señor ustedes saben que cuando van cuando va un carro lleno de pandilleros sale un pandillero y va a robar a alguien le dispara a alguien se sube al carro y sale en el carro así los otros no hayan ni sacado el arma ni disparado el arma sino simplemente por haber estado ahí y no haberlo denunciado que son cómplices hermanos cuantos de una manera pasiva hoy son cómplices de la destrucción del cristianismo hermano cuantos debieron haberse parado y haber gritado esto es inmundo a veces se participó y se participó y señor ya 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 señor ya el señor quiere que nos humillemos a veces quiere que pidamos perdón a veces quiere que le reúguemos al señor que nos muestre la verdad que nos sane que nos libre de todas esas cosas que son manchas no cree de eso habla los siete días hermano entonces dice sea echada no se avergonzaría por siete días hermano nosotros hemos tenido una experiencia hermanos que vienen de un contexto como decirlo de un contexto de falsos vientos de doctrina llegan a la comunión del cuerpo y muchas veces de una manera ligera se les permite predicar y cuando salen a predicar tú notas la lepra en su boca todavía de haber un proceso de limpieza de restauración de libertarnos de todas las cosas hermano que pase a presidir la oración señor declaramos confesamos leproso cállenlo hasta orando se nota su lepra hasta hermanos que vienen la comunión del cuerpo y escuchan cierto tipo de precadores tú los notas orar y hablar de una manera que es leprosa y uno dice señor dice el señor sea echada fuera del campamento bueno el señor no la desecha por siete días sea tiempo de purificación y después volverá a la congregación gracias al señor no no porque el sacerdote cierra la casa por siete días pero la vuelve a abrir a ver cómo va así María fue echada del campamento siete días pero mira esta frase hermano y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos o sea que el avance espiritual de la casa de Dios está muy relacionado con la sanación y la restauración de sus miembros que asunto tan importante hermano no le parece vamos a avanzar si hermano nosotros queremos que la iglesia crezca pero la iglesia primero tiene que ser sanada y restaurada para crecer y eso nos involucra cada uno de nosotros en la medida que el señor nos sana lo sana usted lo limpia la lepra lo restaura en esa misma manera el campamento sigue avanzando mucho del problema muchos de los problemas del estancamiento que nosotros tenemos es que muchos todavía estamos a veces leprosos de verdad que sí hermanos volvamos allá a Levítico entonces si nota los siete días de que nos habla de restauración de sanar la lepra de sanar de humillación un tiempo de vergüenza humillar porque hermano tal vez usted ha estado o hemos estado en cosas así pero cuando las personas se humillan el señor la restaura muchos de los grandes hermanos yo conozco unos predicadores tremendos que denuncian que exponen estas cosas muchos surgieron de estos movimientos el señor los sacó ahí le limpió la lepra y lo sanó y hoy en día están siendo usados por el señor entonces mira lo que dice lucas 14 39 el problema es que después de pasar el séptimo día vamos a leerlo en vez de ser corregido el pecado crece y al 14 39 y al séptimo día volverá al sacerdote y la examinará y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa o sea en vez de menguar de quedarse quieta comienza a crecer entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo hermano un crist bueno digamos puede ser cristiano o no puede ser cristiano un predicador hermano falso que después de que se le dicen las cosas sigue predicando sus falsedades dice Pablo que después de un hermano después de hablarle dos o tres veces si no entiende se ha tenido como impuro o sea si yo veo un predicador que está predicando cosas falsas tal vez ay hermano no se está dando cuenta lo exhortamos se le habla y sigue predicando cosas falsas ya es una persona que no debería estar en la casa debería ser sacada la piedra ahí echada fuera y harán raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen o sea lo que queda de mancha hay que quitarlo y sacarlo o sea no solo sacar la piedra porque a veces no es solo sacar al profeta al ministro sino hay que quitar de la mente de los hermanos y de la corazón de los hermanos lo que quedó en ellos hermano esto es un trabajo yo me acuerdo me acuerdo bien la situación como fue un día estábamos como fue un día estábamos hablando algo de la oración de eso de decretar y todas esas cosas lo hablamos hermano se acabó la oración la reunión vamos a orar y un hermano comenzó a orar de todo lo que nosotros habíamos dicho que no se debía orar y yo dije pero señor será que no entendió señor o sea raspamos la piedra y todavía quedó con hermano usted no se da cuenta pero muchas veces nosotros traemos cosas tan arraigadas a nosotros que son falsas hermano que nuestra mente necesita hermano como un computador necesitamos formatearlo totalmente a veces nosotros nos hemos dado cuenta de esto y eso es lo que le pasó a Jeremías antes de edificar el señor le dice yo te he llamado para destruir para arrancar o sea antes del señor de construir algo tiene que quitar todo lo que no es y ahí si después para edificar para plantar para si porque ese es el tiempo nosotros muchas veces llegamos con cosas que toca el señor primero que quitar un hermano nos decía hermano pero es que el hermano ni habló fue de la iglesia normal no de la iglesia falsa entonces le decía el problema es que cuando tú vas a poner la iglesia normal hay ya una caja construida totalmente anormal entonces toca quitar primero todo lo anormal y ahí si poco a poco construyendo lo normal ese fue de nuestros tiempos hermano que cosas pero bueno el señor nos ayude y dice y hará raspar la casa por dentro alrededor y le llamarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa si el señor como que a veces hace eso quita personas y pone personas eso es un asunto bien serio hermano yo le decía a Diana en estos días también que estábamos en una reunión y yo miraba la reunión y le decía oye mi amor se has dado cuenta el señor quitó muchas personas y trajo otras muchas eso es un arreglo del señor porque a veces la casa se llena de cosas feas y el señor no quiere tener una casa fea el señor quiere tener una casa limpia y pura el problema es cuando viene y se pone en otras piedras y surge otra de la lepra ahí lo vamos a leer hermano dice y después que fue recubierta en el 44 entonces el sacerdote entrará y la examinará y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa es lepra maligna en la casa inmunda eso sea ya la casa no se salva o sea ya es inmunda o sea ya eso no tiene derribará por tanto la tal casa sus piedras sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo eso es cuando el señor dice en esto ya quita que así así hizo con Israel hermano cortó todo el tronco pero dejó un vástago si se ha escuchado eso el vástago de Israel de donde vendría el mesías hermano hay veces que tú ves lugares iglesias hermano donde lo mejor es salir hermano ahí dicen no hay otra solución yo me acuerdo tú lees la historia de Lutero y de los reformadores muchos de ellos no querían salir del catolicismo romano pero llega el momento que su evangelio y la predicación de ellos no es compatible con la iglesia y los hermanos tenían que salir y hay un llamado al señor a eso mira lo que dice 2 Corintios 6 16 dice 2 Corintios 6 no pierdan el edítico porque siempre vamos a ir volviendo al edítico 2 Corintios 6 verso 16 dice y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos como el catolicismo romano porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y mira que frase tan preciosa y yo os recibiré mira lo que dice Apocalipsis 18 verso 4 él será su Dios él será su pueblo y él y él los va a recibir a veces hay un temor profundo de salir pero hermano cuando tú has visto la verdad y la lepra tan terrible hermano hasta salir y quedarse solo es mejor que estar ahí Apocalipsis 18 verso 4 dice y oí otra voz del cielo que decía y mira que es el mismo cielo el que está hablando hermano salid de ella pueblo mío ¿por qué? para que no participéis de sus pecados lo que yo les decía hay una participación de lo que se hace de lo que se ve hay una aprobación ni recibáis parte de sus plagas porque ese cristianismo apóstata hermano tarde o temprano va a ser juzgado por el Señor mismo el Señor llegará un momento que Él va a poner su mano sobre aquello que es falso y corrupto volvamos a Levítico 14 verso 46 entonces lo que venimos hablando la casa fue declarada inmunda ya no eso ya no se salva y nada 46 dice y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos también el que comiera en la casa lavará sus vestidos o sea si hay personas dentro si hubieron personas que comieron dentro que durmieron dentro son llamados a hacer lavados lo que venimos diciendo como el Señor nos lava hay varios pasajes Juan capítulo 13 verso 6 el Señor no solo nos llama salir de ahí sino que cuando salimos a veces salimos sucios Él está dispuesto a limpiarnos y yo pienso que esta serie que comenzamos si bien como venimos diciendo como decíamos al comienzo es un llamamiento una alerta también para muchos también va a ser una limpieza para otros porque como les decía a veces traemos cositas y el Señor necesita limpiarnos de eso pero gracias al Señor que uno de los oficios de Él es que Él se hizo siervo hermano y cogió a sus discípulos hermano trajo una vasija de agua se quitó su manto se ciñó se puso una toalla y comenzó a limpiarnos muchos de estos tiempos son tan preciosos hermanos porque el Señor nos va a limpiar de muchas cosas que necesitamos ser limpios amén eso es precioso hermano el Señor le dice límpiense pero cuando le está diciendo al judío salga y se limpia cuando el judío sale a limpiarse se encuentra su Señor con una toalla dispuesto a limpiarlo que precioso hermanos porque ese es el corazón del Señor Él nos corrige pero nos está corrigiendo para llevarnos a Él y purificarnos para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos en Él Él no nos manda como va límpiase como pueda Él está afuera con la toalla limpiándonos entonces en el 6 dice 13.6 entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies porque en esa época el que lavas los pies era el esclavo de más bajo oficio en la casa era el rango más bajo entre los esclavos respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después porque era una figura de un asunto del Señor con sus hijos Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás porque a veces uno cree que no necesita que lo laven los pies Jesús le respondió mira esta frase tan importante si no te lavaré no tendrás parte conmigo o se lava Pedro o aquí usted no entra y participa mira lo que dice Pedro esa frase que le dijo el Señor lo tocó porque dice le dijo Simón Pedro Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza si necesito el Señor si para eso si para estar contigo y tener parte contigo necesito que me laves todo Señor lávame todo Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos o sea cuál era la limpieza que el Señor hablaba que ellos ya tenían vamos a leer otro pasaje Efesios 5 26 el Señor dice cuando el oraba Señor Padre les he dado tu palabra y ellos han creído la limpieza que el Señor hizo con ellos ya que les había limpiado todo solo que los pies a veces cuando uno va caminando se mancha era la limpieza que traía la palabra de Dios Efesios 5 verso 26 hablando de la relación del esposo y la esposa dice ahí en el 26 dice para santificarla se entregó por la iglesia para santificarla como habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra entonces la manera como el Señor santifica su iglesia es por el lavamiento de la palabra o sea Señor hemos dormido en una casa inmunda Señor esa ha sido la realidad Señor Señor hemos comido en una casa inmunda Señor y tú nos has llamado a salir Señor el Señor dice ahora necesito lavarlos por la palabra limpiados a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha si la palabra nos limpia de las manchas de las arrugas ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha entonces los que hemos estado y necesitamos ser lavados volvamos al edítico 14 porque el asunto no termina y esto tiene un montón de detalles el Señor nos permite por lo menos verlos así por encima en el 48 dice que pasa cuando la casa es limpia porque hay el caso de que la lepra se extiende pero hay casos en que la lepra no se extendió era una cosa superficial se pudo tratar a veces hay cosas así hay cosas muy profundas que no se pueden tratar hay cosas que los hermanos traen no tan profundas que traemos no tan profundas y se pueden limpiar si vea lo que pasó dice ahí en el 48 mas si entrar el sacerdote y la examinar y viene que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta o sea hay cosas que llegan a nosotros pero no se extienden no no profundizan si a veces es terrible cuando eso ha echado raíces pero a veces hay hermanos que yo conozco muchos muchos pero hermanos muchos casos y escriben por internet hermanos yo estaba y vi cuando ya vi eso de una vez o sea esa lepra no no profundizó ellos de una vez hay personas que pasa eso el señor los guarda los no dejan que eso los corrompa y viene que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue el sacerdote declara limpia la casa porque la plaga desaparece pero no acaba ahí no es solo que hay que declararla limpia sino también hay cosas que hacer que hablan de las delicadezas del señor con su casa entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas y madera de cedro grana y sopo y degollará una abecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes y dice y tomará el cedro el hisopo la grana y la abecilla viva y los mojará en la sangre de la abecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces esto es una figura preciosísima hermano es a ver donde tenía que coger varias cosas dos abecillas o dos palomas si las palomas eran los los animales de sacrificio para los pobres si tú miras cuando miras los otros sacrificios estaban los corderos habían vacas pero cuando tú no tenías ni para el cordero ni para la vaca porque eras pobre entonces comprabas unos palominos si por eso se acuerdan cuando llegó el señor llegó al templo y había naves y había y aun cuando el señor fue dedicado en el templo ofrecieron fueron unas palomas porque su familia era casa humilde hermano de que nos habla eso ay señor nosotros no somos nada señor somos pobres no tenemos nada señor somos pobres señor no sabemos mucho no entendemos mucho somos pobres señor es la ofrenda de los pobres hermano es la ofrenda de los humildes hermano es la ofrenda de los que se humillan eso nos hablan las palomitas una se cogía una y se degoyaba porque hermano porque de todos modos como hubo pecado debe haber remisión de pecado y sin sangre no hay remisión de pecado mira lo interesante se degoyaba sobre una copa sobre una taza de barro esto es todo es una figura preciosa que el barro nos habla de hombre entonces se cogía la paloma se degoyaba y la sangre se ponía en la esta de barro y se ponía junto a aguas mira esta figura tan interesante el cedro el hisopo el hisopo es como una especie de planta que amarraban con la grana al palo ¿para qué? para que cuando se poniera la sangre de la de la vecilla sobre el río se tomara el agua del río con el hisopo de madera se cogiera se untara y se iba se iba a aspercir esparcir sobre la casa siete veces muchas veces se usaba esa figura no solo a veces sobre la casa sino sobre las personas y eso y eso nos habla hermanos de que ciertamente el señor nos saca de ahí pero el señor también tiene una vecilla esa vecilla es la provisión de Cristo de la sangre de Cristo dice primera de Juan si decimos que no hemos pecado somos mentirosos pero tenemos un sacerdote que él es fiel y justo para perdonar y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado entonces de que habla el agua corriendo y la sangre corriendo el agua como decíamos ahorita es la predicación de la palabra porque en la medida que nosotros estamos en comunión y comenzamos a predicar la palabra misteriosamente esa palabra trae los ingredientes del sacrificio de Cristo y sin darnos cuenta espiritualmente muchas veces somos rociados de la sangre de Cristo del perdón de Cristo usted no ha tenido esta experiencia esta experiencia es preciosísima que espiritualmente habla de estas realidades usted llega y a pecar hermano se llega a la reunión y no puede ni levantar la cabeza no puede ni orar no puede ni cantar está avergonzado soy un miserable un hipócrita se siente se siente lo peor señor tan inmundo y comienza la alabanza y las oraciones y espiritualmente comienza a pasar algo el sacerdote comienza a pasar por medio nuestro y comienza a limpiarnos de nuestros pecados usted no lo ve el sacerdote en esa época si lo veía porque él cogía pero sin darse cuenta usted comienza a sentir paz perdón restauración comienza a sentir ganas de orar a sentir el gozo de su salvación termina cantando termina ¿qué pasó? pasó el sacerdote y esparció el agua y la sangre esto es algo físico pero yo sé que es una experiencia en nosotros el señor nos saca pero hay un ritual de limpieza y ese ritual de limpieza tiene que ver con la sangre de Cristo porque si a veces nos sentimos pero la sangre de Cristo limpia todo pecado y esa sangre viene a través del agua que va corriendo ¿cómo es el agua que va corriendo? la palabra del señor que va siendo predicada y siendo esparcida por él una figura preciosa ¿no? la sangre de Cristo hermano estos pasajes nos muestran y nos hablan que la sangre de Cristo es todavía poderosa para limpiar la iglesia de Dios de toda mancha no hay mancha no hay arruga que la sangre de Cristo y la limpieza de la palabra no puedan quitar en medio de nosotros tal vez usted llegó de la cloaca más cloaca hermano y el señor lo puede hacer a usted un instrumento limpio de justicia porque la obra de Cristo todavía es suficiente para perdonarnos de todo y limpiarnos y que pasa con la otra abecilla es precioso ahí en el 51 dice y tomará el cedro el hisopo la grana y la abecilla viva y los mojará en la sangre la abecilla muerta y en las aguas corrientes esas aguas corrientes nos hablan de la predicación de la palabra no el agua viva y rociará la casa siete veces o sea nos hará una limpieza completa limpiando nuestras conciencias limpiándonos delante de Dios y dice y purificará la casa con la sangre la abecilla con las aguas corrientes con la abecilla viva la madera de cedro el hisopo y la grana se acuerdan que el hisopo después el salmista lo usa como una figura de limpieza purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve él tenía en mente esos ritos sacerdotales que hablan de la limpieza y dice ahí en el 52 y purificará con la sangre de la abecilla con las aguas corrientes con la abecilla viva la madera de cedro el hisopo y la grana luego todavía no ha acabado mira lo precioso soltará la abecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo así hará expiación por la casa y será limpia mira esto dos abecillas una abecilla que muere y otra que es libre de que nos habla eso una nos habla del perdón pero ese perdón no fue así nomás sino hubo una muerte que es la sangre que sonó solo para salvación sino para limpiarnos de toda la lepra que se ha llenado la casa y la otra para mostrarnos que hemos sido justificados y que tenemos ahora una nueva vida o sea no se mató a la otra vecilla sino se le dio que libertad se le concedió vida el señor no solo nos perdona sino nos lleva a una nueva vida a una vida ya una vida celestial porque el ave nos habla de un animal que se remonta a los cielos una vida gloriosa una vida de santidad una vida como dice como leíamos el pasaje de Efesios una iglesia gloriosa que busca la gloria que tiene la vida que se remonta a las alturas que ha sido perdonada eso es preciosísimo el señor nos purifique y nos limpie nuestro deseo con esta serie comenzamos es lo que decíamos al comienzo que el señor limpie su casa de toda lepra el señor nos ayude para que por medio de su sacrificio y de la exposición de su palabra el señor nos limpia a nosotros y limpia muchos que tienen que se han dejado llevar tal vez por cosas que son extrañas y contra es el señor entonces nuestra nueva serie es la apostasía y los falsos vientos de doctrina hoy comenzamos con una especie de introducción para la limpieza de la lepra en medio de la casa de Dios el señor nos ayude yo sé que estos temas pues necesitamos la gracia del señor pero esos temas que son necesarios escuchar y más en nuestros tiempos amén entonces bueno vamos a encomendarnos al señor y que el señor nos ayude para hacer atalayas en medio de este tiempo este tiempo de tantas cosas vamos a encomendarnos vamos a encomendarnos